Mariana cuenta uno Mariana cuenta cuatro Mariana cuenta cuatro Una, dos, tres, tres, cuatro, eh Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco Mariana cuenta cinco Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, eh Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuesta siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mariana cuenta ocho, Mariana cuenta ocho 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ¡Ey! Anda, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡Ey! Anda, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez Mariana cuenta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Anda! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere ¡Qué horroroso! Y ahora, vamos con las vocales Comenzamos con la El sapo no se lava el pie, no se lava porque no cara El sapo no se lava el pie, no se lava el pie, no se lava porque no cara ¡Ahora con él! El sapo no se lava el pie, no se lava el pie, no se lava para que no cara ¡Qué le rífero! Ahora con él Ahora con un Ahora con un Y ahora Al zapato está en la balda Me celebra el que me quiere Y el pibir, el pibir, el pibir No se lo golpeó ¡Curru, curru, curru! ¡Qué horroroso! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer bichitos En raja el piso Con sus piecitos De la estrella muy feliz Y si quiere el miedo ¡Qué horroroso! ¡Qué horroroso! ¡Qué horroroso! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer bichitos En raja el piso Con sus piecitos ¡Qué horroroso! ¡Qué horroroso! ¡Qué horroroso! Cuando quiere comer bichitos En raja el piso Con sus piecitos En raja el piso 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 En raja el piso